El día de hoy Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te vas Hay momentos en que quisiera mejor Para encargarme a los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y en mi cuaderno con la uroga te vuelves Y me agarraste por tu cuento Paloma negra, paloma negra Donde, donde andará Ya no juegues con mi honra corrandera Si tus caricias han de ser mías De nadie no Y aunque te amo Con locura Ya no vuelvo Paloma negra Eres la reta De un penón Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien me quieras Dios, no me puedas Que me estoy moviendo Por ir a buscar Y agarraste Y agarraste Por tu cuento Las parras Las parras Gracias clothi Las parras Las parras monstros Las parras Las parras itas Las parras Nas Chorras Las parras Las parras Las parras